Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor a donde quiera que vaya Ya monto nada en la arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto tierno André tiras dicen pueblos de Algeciras de Estambul Para que pintes de azul su larga noche de invierno La fuerza de desventura, tu alma profunda y oscura A tus atardeceres rojos acostumbraron mis ojos como recodo al camino Soy cantor, soy embostero, tengo un pegado el vino Tengo alma de marinero Que le voy a hacer si yo, la cine mediterráneo La cine mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Eres como la marea, vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y se quiere Que se conoce y se ve lo yo Salgo un día para mí, malvena a buscarme en la parca Empujada más mi barca, con ver la notuña Dejar que temporada es caso, sus alas blancas Entenderme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera de un monte, más alto con el horizonte Quiero tener buenas vistas Y mi cuerpo fuera al camino, me daré de la lupino Y amarilla la vista Que le voy a hacer si yo, la cine mediterráneo La cine mediterráneo Quiero tener buenas vistas Ah, mi cuerpo fuera al camino, me daré de laенная